Bienvenidos a END Noticias, comenzamos con informaciones nacionales, confirman que el número de emergencia para llamar al puesto unificado de bomberos será el 115. Guillermo González del SINAPRED dijo que la línea significa el puente entre la población y la respuesta institucional a las emergencias que ésta plantea. Se encuentran cadáver de un hombre en la cajuela de un vehículo abandonado en Masaya. El automóvil encontrado pertenece al empresario Alejandro Ernesto Colston Mejía, quien estaba desaparecido desde hace dos días. En deportes, el tricampeón mundial de boxeo Román Chocolatito González fue elegido como el mejor atleta del año. La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua lo eligió de forma unánime. En internacionales, Estados Unidos y Cuba alcanzan acuerdo para reanudar vuelos comerciales. El acuerdo abre la vía para que aerolíneas estadounidenses negocien con Cuba rutas que podrían llevar a miles de visitantes más al día a la isla. Y en fama, Daniela Torres no se lució en las preliminares de Miss Universo. Marlene Barberena, Miss Nicaragua 2014, dijo que notó timidez en Torres, pero defendió que caminar en el escenario de Miss Universo no es cualquier cosa. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.